En Loja se suprimen los candados utilizados para inmovilizar los vehículos en el Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado CIMER. No obstante, este sistema se mantiene para el control y utilización de los espacios. Hace respectivamente desde las 8 de la mañana a 18 horas el control permanente del estacionamiento. El vehículo que no se sobrepase el tiempo tendrá un retraso de 16 a 30 minutos, le deberá la multa que es del 1% y así suavemente. Tiene una multa del 1%, del 1,5%, del 3%, hasta el 6%. Existe señalizada en la ciudad la zona A y B, la cual corresponde a un tiempo definido en cada uno de estos espacios. Al sobrepasarse el controlador de CIMER, entregará la sanción respectiva según el incumplimiento. Es 15 minutos con un estacionamiento máximo de 90 minutos. En la zona B, cada casillo de infracción a tarjetita es 30 minutos con una advención máxima de dos horas permanente. Cuando se sobrepasa las tres horas que se establece la ordenada, se lo remolca el carro, se lo agrua, es del 12% del sueldo básico indicado. La persona que sea multada tendrá un plazo de cinco días para cancelarla. A partir del día sexto, se cobrará con el interés respectivo. A partir de ese momento, si los usuarios no cancelan los cinco días que establece la ordenanza, se le emite un título de crédito con la información requerida de matriculación que nos brindan y solicitamos a rentas municipales que hayan un preingreso y ahí a su vez, cuando vayan a pagar la multa, perdón, el agua o un servicio básico, la patente, ahí saldrán los rubros del sistema tarifado. Según Castro, la eliminación de los candados es factible y existen los mecanismos tecnológicos para aplicarlos. Gracias. 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 Gracias.